Sí, yo llevaba bastante tiempo sin ganar un título y la verdad que llevaba tiempo deseándolo, trabajando para ello y por fin se ha dado aquí en Mallorca. Sí, tenía muchísimas ganas de conocer la academia, ha superado mis expectativas, espectacular y mira, hoy hemos culminado con la visita al museo, que está espectacular y bueno, muy bien, muy feliz. Bueno, la verdad es que muchos nervios pero también mucha alegría, ganar en casa de Rafa pues era un sueño y lo hemos podido cumplir gracias a vosotros y gracias a Rafa, por supuesto. Sí, la verdad es que bueno, es lo que te digo, sueño cumplido con todos los trofeos de Rafa, impresionante y nada, solamente dar las gracias a Rafa y a toda la academia de haberlo hecho posible y a World Padel Tour, por supuesto.